En esta parte del programa queríamos dialogar con Germán, que también forma parte de Hijo de Barrioche, ¿digo bien? Sí. Y que, bueno, en este caso nos está acompañando como parte de la Comisión por la memoria de los trabajadores detenidos desaparecidos en el Banco Nación. Germán, contame por qué costaba encontrar los datos, por qué tenés que seguir investigando y cotejando, qué pasa con esa información que uno pensaría que estaba más a disposición. Estar está a disposición, lo que sucede es que calculá que los legajos de los compañeros vienen desde 120 años de historia del banco, y eso es un laburo que se hace manualmente, buscando legajos y legajos y cotejando con los nombres que te pueden llegar a dar o pueden ya surgir de algunas investigaciones que se hicieron por ahí en tal sucursal o que te dijeron en tal sucursal, che, mirá, tal vez la ves que en el 75, 76, este compañero no vino más, con ese dato que te dan, empezás a investigar por legajos. Entonces, la masa de legajos es infernal. Hoy en día hay 17.000 empleados, imagínate antes cuando no había computadoras, muchos más empleados, se hace muy... Pero esa información el banco la tiene. Sí, 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 el banco la tiene y ya, bueno, como decía el compañero Nacho, desde el 2003 que estamos autorizados a la investigación y a revisar toda esa masa de legajos que sea necesario realizar. Y eso, contanos para los que no tenemos idea, digamos, que va un grupo de compañeros, se pone a trabajar, son días en la semana, es un mes completo, ¿cómo lo realizás? Y eso te dan permiso para, digamos, no estar en tu puesto de trabajo y vas al lugar donde están los legajos y, bueno, se arma así una comisión de trabajo. Por lo general la gente que está en Buenos Aires, yo trabajo en Bariloche, pero la gente que está en Casa Central o por ahí en Balvanera o en el caso de Ignacio en Olivos, si le dan permiso y van y buscan. Es un laburo de adedo. Adedo, claro. Lo tenebroso que esta burocracia que tienen las maquinarias de sangre y muerte son perfectas, ¿no? Ellos sí tenían esa información, que eso también es parte de la lucha contra la impunidad, a ver cómo se manejó esa información y que es imposible pensar que haya desaparecido. Ellos sí tenían la información donde vivía, que hacía, donde estaba, donde militaba. Sí, sí, seguramente. La máquina del terror, como vos la nombrás, ellos tenían todo a su disposición y la complicidad de, bueno, los estamentos estatales, ¿no? O sea, del banco, no solo de Banco de Nación, Banco Provincia. Hay desaparecidos de varios bancos, no solamente de Banco de Nación. Banco Provincia también tiene su equipo de comisión que laburan e investigan todo esto. ¿Y cómo te encontrás vos con esta historia? ¿Cómo llega vos y cómo la estás rearmando desde tu lugar de trabajo? Bueno, yo empecé a laburar en el banco hace cuatro años. O sea, ya la comisión estaba formada. Mi hermana tiene 22 años de sucursal. Y nos invitan a entregar la medalla por los 25 años que mi viejo tendría que haber recibido la medalla. Entonces, nos invitan a ir al banco, concurrimos al banco y ahí nos ponemos más en contacto con la comisión. Ellos ya habían descubierto el legajo del viejo por el... nunca más, por el informe de la Conadep. Entonces, bueno, ahí nos ponemos en contacto. Ellos me ofrecen entrar a trabajar en el banco con una reparación histórica y ocupar el lugar de los detenidos, los secuestrados desaparecidos del banco. Bueno, yo acepto y empiezo a trabajar en el banco e inmediatamente me incorporo a la comisión por la memoria de Banco Nación. Como laburo en Bariloche, digamos, me cae la responsabilidad de estar en la zona sur acompañando la muestra cada vez que se presenta. La presentamos en Bariloche, en Le Bolsón y, bueno, ahora acá en Neuquén. ¿Tu papá era militante? Mi papá era militante... ¿O era dirigente? No, no, no. Él estaba en el PRT ERP. En su momento, cuando el ERP se divide en el 22 de agosto, él pasa a ser del 22 de agosto y queda como un cuadro en su anzuelo en Buenos Aires. A partir del desarme de las organizaciones y porque, bueno, la policía nos allana y nos roba toda la casa, que vivíamos en Banfield, decidimos... Mis viejos decidieron mudarse a Bariloche y después, una vez laburando en la sucursal de Bariloche, un compañero le informa que renuncie, que se vaya, porque era muy peligroso que el grado de terrorismo de Estado, del aparato de sangre y fuego era muy bravo y, bueno, que no le convenía seguir al banco. Sigue el consejo del compañero. ¿En qué año? ¿Cómo? ¿En qué año? ¿76? No, no. Esto ya es en... Sí, en el 76. En el 76, porque nosotros nos mudamos a Bolsón. Estuvimos dos años en Bolsón. El primero de abril del 78. Lo van a buscar a Bolsón, lo secuestran y hasta hoy sigue desaparecido. Germán, ¿y qué historias tienen que ir ustedes tejiendo también con la relación que a veces puede ser complicada con funcionarios de otro rango? ¿Verdad? Con el tema que por ahí son funcionarios más de carrera, funcionarios más vinculados a una... No lo digo despectivamente, sino a una mirada más burocrática del empleado que sella y pasa factura y ustedes aparecen con todo este bagaje de reconstrucción nuestra mirada abierta hacia la gente, hacia el pueblo trabajador, ¿no? Porque de alguna manera estás también planteando otro tipo de banco. Seguro, seguro. No es fácil. No es fácil... Yo no estoy en la cabeza de cada funcionario, pero te da la sensación de que por ahí los funcionarios por ahí un poco menores están con miedo de este tema tan tabú, tan peligroso de hablar. Entonces por ahí por miedo o por no querer arriesgar tratan de hacerse los tontos y no colaborar con la muestra gráfica itinerante. No es en todos los casos. Algunos sí colaboran. Igualmente nosotros, a pesar de los funcionarios... ¿Cree que es por desconocimiento o por una versión ideológica? Yo creo que más que por ideología, en eso es por ahí esa línea un poquito más baja es por miedo a lo que puedan, sí, por una cuestión ideológica, en los funcionarios de más alto nivel pensar de forma por ahí no tan social y entonces tienen por ahí miedo de qué le pueden llegar a decir si ellos impulsan o tratan de llevar la muestra de una forma más colaboradora, ¿no es cierto? Pero me parece que es una cuestión de que el tema lo tenemos que seguir implementando, tenemos que seguir llevando adelante y que se sociabilice. Llegar a la sociedad civil esto para que no ocurra nunca más, ¿no es cierto? Tenemos el genocidio del pueblo mapuche que por no hacerlo social, no llegar a la sociedad y invisibilizarlo, se vuelve a repetir. Entonces, el trabajo mío, bueno, nuestro y yo creo que el mío, lo personal es esto, llegar a la sociedad, ponerlo en la palestra, estar todo el día, charlarlo con los compañeros, con los funcionarios, con quien sea necesario y que esto esté, y que esto se sepa lo que pasó, lo más horrendo, lo ideológico, todo, para que no vuelva a suceder. Sobre todo teniendo en cuenta que los bancos tienen esa mirada séptica, ¿no? De las relaciones casi tecnologizadas, ¿no? Desde que no se use el celular, que no se puede hablar, hay que hablar en voz baja, no lo pulcro, lo blanco, lo... Digo porque también mucha de esa sintomatología se utiliza también para la maquinaria y el consumo y de repente en el banco estatal está pasando esto, ¿no? Exacto. Sí, pasa eso, pasa también, nos olvidemos que 100% tenemos la postura socioeconómica y por lo tanto el pensamiento de los grandes funcionarios no es el más revolucionario. Por ahí lo tiramos para algo burgués. Entonces, sabemos y comprendemos que por ese lado los tipos por ahí no están tan de acuerdo en mostrar lo que pasó con los empleados del banco y por ahí no se hace cargo de lo que pasó en la institución en esa década, ¿no es cierto? Y tu viejo, volviendo un poco a tu historia, era empleado del banco. Mi viejo era empleado del banco. ¿Tenía algún cargo jerárquico? No, 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 auxiliar. Auxiliar. No quiso nunca, le interesó hacer carrera en el banco y bueno, como te decía antes, por razones de seguridad él renuncia al banco porque si no corríamos riesgo de que nos secuestren, no, 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 ¿viste? No vayan a detener, pero bueno, igualmente llegó, ¿no es cierto? Y en el caso tuyo, vos entrás a trabajar en el banco como una reparación histórica que hace, que es una decisión del Poder Ejecutivo, es una gremial que lo pelea, ¿cómo es esa historia? En realidad es lo que pelea la comisión, la comisión del banco está, digamos, también muy comprometida con lo que es la Secretaría de Hechos Humanos de la Nación y ahí, como política de Estado del actual gobierno, se toma, digamos, de Presidencia, Secretaría y la Comisión la decisión esta de la reparación histórica y que los familiares de los detenidos desaparecidos o secuestrados desaparecidos vayan a trabajar en el banco. A trabajar en el banco. Nosotros vamos a ir a un corte y en el próximo bloque presentamos un material documental que han traído que tiene que ver con este muestreo y para adelantarlo que es como la vereda de la memoria. Sí, es la vereda de la memoria, ahí están las placas de las baldosas que las hicimos nosotros, yo no pude estar porque ya, te digo, vivo en Bariloche y esto se hace en Buenos Aires pero bueno, la gente de Buenos Aires las confeccionó a mano todas las baldosas durante un tiempo un laburo muy lindo y después la colocamos en la vereda del Banco Nación y bueno, véanlo que está muy interesante. Nos vamos a un corte y volvemos después con ese material. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública En contra de la impunidad Para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Aten En contra de la impunidad En contra de la impunidad